El director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, dijo este viernes 15 de noviembre que los homicidios continúan a la baja en El Salvador. La cifra en la reducción de los homicidios es evidente. Nosotros nos mantenemos con una tasa de 3.64 homicidios diarios por cada 100.000 habitantes. Y esa es la tasa que prácticamente se viene sosteniendo en el tiempo, en el año. Y la verdad es que el delito de homicidios, esa es la consideración, es la reducción. Sí, nosotros llevamos 58 homicidios en este mes de noviembre. Estamos hablando de un 50% menos comparado con el mes de noviembre del año pasado. Chicas agregó que hasta la fecha, el número de capturas ejecutadas por parte de la Corporación Policial es alto, así como las órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República. Las capturas estamos ya llegando a los 20.000 personas capturadas desde el mes de junio a la fecha. Y especialmente las órdenes de captura administrativas con Fiscalía, lo mencioné en la entrevista. Estamos llegando a aproximadamente 4.000 órdenes de captura administrativa ejecutadas que nos ha dado la Fiscalía General de la República. Estamos hablando de un aproximado de 2.000 órdenes de captura judiciales, especialmente los homicidas, que son los que tanto daño y dolor le ocasionan a la familia salvadoreña. Localizaciones de menores involucrados en delitos, más de 500 órdenes administrativas, localizaciones. Y luego las demás capturas son detenciones en flagrancia por delitos menores. Según datos de la Policía Nacional Civil, hasta la fecha hay 700 homicidios menos que en comparación con los datos del año pasado. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.